Oye, Dark, invita a ucranianas ricas po o me saliste huequereque. Solo conozco una ucraniana y era la dueña del local al que íbamos mis amigos y yo a tomar cafés por la tarde. Bueno, yo tomo Coca-Cola, pero eso, en plan, ¿dónde solíamos quedar? Lo llevaba una ucraniana. Supongo que estará bastante tílte. Darkoanécdota. Darkoanécdota. Es hora de una mini-darkoanécdota, ahora que me acordé. Es hora de una mini-darkoanécdota. Hablando de los ucranianos estos, tío. Es hora de una darkoanécdota. Allá vamos. Vale. Este es un... ¿Cómo os digo? Esto es una cafetería en la que yo iba a tomar algo todas las tardes con mis amigos, ¿no? ¿Vale? Allí y tal. Y era una cafetería llevada por ucranianos. En plan... Una pareja, un matrimonio de personas de Ucrania, ¿no? En plan, ellos vinieron aquí, ya llevan muchos años aquí. Pero aún tienen el acento ucraniano, el acento ahí de Europa del Este, bien fuerte, ¿no? Pues ese día íbamos con un amigo del cual ya he hablado alguna vez. En plan... El amigo ese que yo dije que yo sabía que si alguna vez hubiese un school shooting en mi clase lo iba a hacer él. Por eso me acerqué a él e intenté ser su amigo, ¿no? Para que el día del school shooting me apuntase y me dijese... Tú me trataste bien, tú puedes irte, ¿no? Pues ese estaba ahí, ese chico. El school shooter, el posible school shooter. El school shooter ese que un día nos invitó a su cumpleaños y se puso a tirarle cuchillos a una diana mientras disfrutaba el trailer de Assassin's Creed 3. Ese. Pues estaba el school shooter ese. Y otro tipo. Y otro tipo que ese sí era perico, ¿eh? Ese sí era perico, Dios. Ese tío tenía como 22 años y todas sus novias tenían 14. Yo tenía 14. No era su novia, pero decía... Tío, ¿qué coño haces con las de mi edad? Y él me decía... Ya lo entenderás cuando llegues a la mía. Y ahora ya lo entiendo porque ya... No, no, no. Bueno, estábamos esos. Ese día estábamos esos. Y... Y nada, pues resulta que el school shooter, el posible school shooter, se encontraba mal del estómago y... Y vomitó. En plan, le pasó algo y vomitó. Y dejó el sitio perdido, ¿no? Y se tuvo que ir al baño y tal. Entonces el perico y yo nos empezamos a descojonar. En plan, como si fuéramos Blasco y Pico. Empezamos a reírnos. ¡Ja, ja, 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 ja! La que has liado, ¡Ja, ja! La que has montado, ¡Ja, ja! ¿Cómo has dejado el local? Y llega el dueño del local, el ucraniano. Que literalmente era como el vikingo, ¿no? Los que lo seguís en stream. El señor ese, como el vikingo. Llega y con su fuerte acento de Europa del Este nos mira todo New Record, todo sacado. Y nos dice... ¿Os estáis riendo de vuestro amigo? A mí eso no me parece que tenga gracia. Si queréis os meto patada en los cojones. Y así me río, porque eso sí que me haría gracia. Dejamos de reírnos, obviamente, y fuimos a apoyar a nuestro amigo el Skullshooter. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! ¡Vaya, tío! Impresionante. Impresionante. Por daros algo de conclusión, al final el Skullshooter nunca hizo el Skullshooter, el Skullshooting. Y el perico, al final sí que está con una que se le acercaba más en cuanto a edad, pero físicamente tremenda loli también. En plan, físicamente... Esa no parece que tiene 18, pero sí los tiene. Entonces, bueno, logro aferrarse a los vacíos legales. Forzado el desarrollo. Forzado mediante terror. ¿Queréis patada en los cojones?